Dime la verdad Dime la verdad Tus caricias y tus besos Y tu forma de amar Ya nada es igual Dime que me roba el corazón Dime la verdad Hoy yo lo buscaré Y si tú no amas Yo me marcharé Dime la verdad Sé que lloraré Por más que me duele El corazón no me mientas más Dime la verdad Dime la verdad Antojito de dulce Antojito de dulce Como la piel Como la piel Tu amor De amar Cada vez igual Dime que me roba el corazón Dime la verdad Hoy yo lo buscaré Y si tú no amas Yo me marcharé Dime la verdad Hoy yo lo buscaré Por más que me duele El corazón no me mientas más Personas no me mientas más Dime la verdad Por más que me duele La verdad Yo lo buscaré Yo lo buscaré Gracias por ver el video.